Chica Mi chica es todo en mí Pero ella es como un robot No siente nada en sí Por más caricias que le doy Mi chica es un robot Con sentimientos programados No sienten el calor Voy a buscarle algún botón Mi chica es... Ella no tiene corazón Mi chica es... De otra lata y de ella Con sus sentimientos son... Ella no tiene corazón Mi chica es... Yo la amo de verdad Pero no quiere reaccionar Me va a desesperar Sus sentimientos de metal Ella es así... Como computadora Como calculadora Ella es así... Ella es como mi almohada Ella es como mi almohada Ella es como mi almohada Mi chica es... Ella no tiene corazón Mi chica es... De otra lata y de ella Con sus sentimientos son... Ella no tiene corazón Mi chica es... La abrazo... La beso... No siente... Es un robot No siente... No siente... Ella es como un robot Le hablo... La miro... Y ya no tiene expresión No ríe... No llora... Ella es como un robot No llora... 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 No llora...